Saludos a todos y muy buenas después de tanto tiempo. La verdad es que regresar con una noticia así no es lo mejor que se puede hacer, pero hay que darla, hay que hablar de este tema. Y es que seguramente ya habréis escuchado que Xbox One se va a vender sin el accesorio Kinect, algo que ha levantado un gran debate. Microsoft habría anunciado que su consola de sobremesa de esta Next Gen se va a vender por 399 euros. Eso sí, sin el accesorio Kinect, que desde luego sabíamos todos que era lo que encarecía el precio de la consola. Este nuevo pack va a llegar a todos los mercados en los que actualmente se vende Xbox One y será a partir del próximo día 9 de junio, este próximo verano, ya se podrá adquirir la consola por 399 euros. Esto hace que compita directamente contra PlayStation 4. Ahora sí que se va a vivir una auténtica batalla. Pero claro, el debate, como ya digo, se ha abierto y es si Microsoft tanto confiaba en su Kinect, ¿por qué ahora de repente hace esto? Ya no es tan necesario, ya no lo va a tener tan en cuenta. ¿Y qué pasa con todos los usuarios que nos hemos gastado 499 euros en la consola junto a Kinect? Realmente nos han vendido por 100 euros un accesorio que en realidad no vamos a utilizar prácticamente. ¿Qué sucederá con todo esto? La verdad es que el debate está en la calle, la polémica se ha levantado, como ya digo, y muchos usuarios están muy, muy cabreados y lo cierto es que no les falta razón. Microsoft ha confirmado que Kinect se va a vender por separado. Me refiero al Kinect de Xbox One, ya que el otro, el de Xbox 360 ya se vendía, pero se va a vender por separado desde este próximo otoño. No se ha dicho a qué precio, pero bueno, se rumorea que serían unos 100 euros lo que habría que pagar por ese Kinect 2, por así llamarlo. Así que bueno, esta es una de las noticias con las que regresamos aquí. A partir de esta semana creo que vais a tener más vídeos, más noticias. Aquí en el canal seguimos pendientes porque hay mucho que hablar, mucho que debatir con temas como este.